En la recta final de su mandato, Carlos Alvarado atendió a un grupo de medios del país. De la región Brunca, TV Sur Pérez Celedón tuvo el chance de conversar con el presidente sobre su gestión para nuestra zona. Habló sobre lo que él calificó como uno de sus mayores aciertos. Creo que el acierto para la región Brunca fue establecer una persona delegada territorial, como se hizo en varias regiones del país. Pero en particular en la Brunca, a partir del aporte de la ministra de Economía, doña Victoria, se llevaron adelante muchas iniciativas. Destacó tres obras de infraestructura. Se está haciendo el dique del Terrabah. Esto está permitiendo proteger a muchas personas en Palmares. Y en Cortés también se inició ya la construcción del puesto fronterizo de Canoas, como otro ejemplo de progreso para la zona. Se creó el centro de valor agregado allá en Cotobrús. Habló sobre obra vial. Varias rutas que se asfaltaron, rutas nacionales que estaban en lastre y sobre todo que ayudan a productores. Pues pienso en la ruta en Platanares, en Pérez Celedón, como un ejemplo. Entonces, mucha de esta articulación logró avanzar en muchos de los proyectos, que eso ha sido muy positivo. Le preguntamos sobre sus pendientes para el sur del país. El sur, creo que el gran pendiente, para mí, es la región del país que sigue siendo como un diamante oculto, porque es la que menos, tal vez, visibilidad tiene en el resto del país, para el resto de los costarricenses. Y creo que eso es algo que tratamos de hacer en esta administración. Yo visité mucho la región y creo que es algo que tiene que seguirse haciendo, porque la capacidad de crecimiento es enorme. Le cuestionamos sus acciones sobre la problemática de los territorios indígenas. En mi administración, si bien ese es un tema bien complejo, le entramos de lleno. Por ejemplo, el presupuesto de este año es el primero que tiene 3.200 millones de colones para hacer la recuperación de tierras indígenas, indemnizando a los poseedores de buena fe. Y ya hay 300 expedientes de fincas en el INDER. Y ya se está en el proceso de la recuperación este año, por lo menos, para 3 fincas, 2 en los territorios en el sur. El presidente habló sobre su trabajo específico en Buenos Aires. Hoy, casualmente, también, Johan, en Buenos Aires, termina una mesa de trabajo que yo prometí en campaña especial para Buenos Aires, para ese cantón, que es el cantón del país, en la zona sur, que tiene más territorios indígenas. Y en este cierre, solo por un dato, se invirtió el Estado 22.300 millones de colones para atender los distintos temas de la comunidad del cantón de Buenos Aires. También procurando llevar paz y desarrollo. Alvarado aceptó que la problemática indígena en nuestra zona tuvo sus momentos complicados. Durante mi gobierno, sí, hubo actos de violencia por esos conflictos. Y no lo puedo negar. Eso pasó y tuvo que la policía intervenir para los conflictos entre las personas, que se le llama entre indígenas y no indígenas, pero es una situación compleja. En el tema indígena, le pedimos una calificación sobre su trabajo. Me es difícil ponerme una calificación en eso, Johan, porque es subjetivo. Hubo luces y sombras, pero sí te puedo decir que le entramos de lleno. No olvidamos esa realidad. Se hizo el plan consultivo con los pueblos indígenas para la política de territorios indígenas. Ahí participó mucho el INDER, el viceministro Rándalo Tárola. Es decir, ha habido mucho compromiso. Destacó la parte educativa en zonas de difícil acceso aquí en el sur. Se construyeron muchas escuelas en territorio indígena. Eso es algo también muy, muy positivo. A mí, por ejemplo, una que me siento muy orgulloso es el Colegio de Comte Burica. Yo lo visité en el primer año de gobierno y era una chocilla, la verdad, lamentable. Y el año pasado, si no me equivoco, inicios de este año, visité el nuevo colegio, que es un colegio de primer mundo, con computadoras, conexión, condiciones. Y ahí estaban los mismos chicos recibiendo clases. Entonces, eso me satisfizo porque ahí sí se transformó la vida de estas personas. Carlos Alvarado terminará su gestión el próximo 8 de mayo.